Bienvenidos al tercer capítulo de esta serie de documentales sobre la vida de Tania la guerrillera me encuentro en la ceja de la ciudad del alto y a mis espaldas está el monumento al Che Guevara creo que es el mejor escenario para comenzar esta entrega uno porque la ciudad del alto se convirtió en el principal bastión revolucionario del siglo XXI y no por nada erigió este monumento al comandante Che Guevara pero antes de seguir necesitamos saber que estaba ocurriendo en Bolivia en 1964 año en el que Tania ingresa a nuestro país con el nombre de Laura Gutiérrez Bauer había ya pasado el periodo movimentista de 1952 y justamente en 1964 el general René Barrientos vicepresidente de Víctor Paz Estensoro le daba un golpe militar y lo destituía del poder para convertirse después en presidente Bolivia para aquel entonces se había convertido en una nación fuertemente dependiente e influenciada por los Estados Unidos y el gobierno de Barrientos se caracterizó por ser un gobierno altamente represor al movimiento obrero y para ello utilizó las fuerzas armadas uno de los ejemplos más aterradores de esta época fue la llamada masacre de San Juan de 1967 ocurrida en los centros mineros de Catavi y siglo XX donde murieron centenas de trabajadores al verse sorprendidos por las tropas del ejército este gobierno con asesoramiento de la CIA y la presencia de militares norteamericanos los ejemplos enviados por el Pentágono se encargarían de enfrentar la guerrilla del Che Guevara lamentablemente todo el continente estaba en manos de las agencias norteamericanas que tenían fuerte injerencia en los estratos más altos de los países latinoamericanos fue este escenario una de las razones para que el proyecto del Che Guevara se pusiera en marcha es decir crear un foco revolucionario en el corazón de Sudamérica y de ahí extenderlo al resto de las naciones pero ahora los invito a ver el tercer capítulo de esta serie y la labor de Tania en este horizonte político, ideológico y militar que le tocó vivir en nuestro país el primer capítulo de la сначала Tania desde su adolescencia, en las luchas que ella enfrentó, en su convicción política, en su madurez como joven, ella siempre demostró que verdaderamente tuvo inclinaciones hacia la lucha por los pueblos y por los oprimidos del mundo. Era una conocedora de Cuba interesante porque estuvo en Santiago, Turquía, ya ella conocía y impresionó mucho ese lugar. ¡Suscríbete al canal! Y estuvo en un tiempo importante en Cienfuegos, donde realizó las prácticas operativas. Tania era muy buena tiradora y se completó su entrenamiento en la ciudad de Cienfuegos. Allí recibió entrenamiento de inteligencia militar y contrainteligencia. Eso fue en febrero de 1964. Llega mi esposo a la casa y me dice, aquí va a venir una compañera a estar unos días, va a hacer un trabajo. Así mismo fue, llegó, nos presentaron. Muy calladita, algunas veces salía y entraba, nunca me decía ni qué hacía ni nada. El oficial Ulises Estrada dirigió la operación Fantasma. Que Tania, con identidad de Tamara Lorenzo, como familiar de Vitalia Lorenzo, desarrolló sus conocimientos en radiotransmisión y telegrafía, códigos secretos de escritura y lectura, escondrijo, sistema de comunicación, fotografía y revelado, medidas de seguridad y clandestinidad. Un día me invitó a ir a arreglarnos las manos, que es donde yo me arreglaba las uñas y fuimos. Nunca me percaté de que fuera extranjera, porque tenía un español perfecto. Más bien el dejito yo se lo echaba, digo, es habanera. Me decía yo para mí, no, porque le preguntaba ni nada. Una semana más o menos fue lo que pasó ella ahí en nuestro apartamento, trabajando. Cuando se fue a ir, me dijo que, porque nosotros no teníamos radio ni nada de eso, eso se lo trajeron a ella para que ella trabajara. Y parece que ella se percató de eso y me dijo, te voy a dejar el radio para que tengas algo que oír y la hornilla. Y entonces, bueno, le di las gracias y me dijo, bueno, hasta luego. Y así fue como yo la conocí a ella. Creo que esta experiencia cubana le sirvió, la información sobre nuestro país le sirvió mucho para su tarea futura, con relación a la revolución, que era en definitiva lo que le movía. Tamara se sentía tan cubana, que le dedicó a algunos amigos una noche, con un abrazo revolucionario de una Argentina cubanizada. Tamara. En La Habana, en su apartamento, Tamara recibió la visita de Diosdado y Ulises, oficiales de inteligencia que dirigían su preparación. La consideraron como una especialista en el trabajo clandestino. Entonces ya yo la conocí, ella se llevaba muy bien, aquí con todo el mundo, en la casa la querían mucho. Fíjate que ella decía, ella en su casa no cocinaba, ella iba, bajaba abajo y me decía, Rosa, ella me decía, Rosa, vengo a almorzar aquí. Yo digo, bueno, vea, venga almuerce. Mi hermana estaba estudiando y ella la ayudaba en el español. Ayudó mucho a mi hermana. Y tenía una guitarra, ella era alegre, muy contenta. Ella tenía un acordeón y se pasaba tocando el acordeón, para que vaya, porque nosotros lo vieramos tocando y eso. Ella era federada, el comité de defensa. Ella y yo hacíamos la guardia de noche. En el comité ella la hacía conmigo, siempre ella. Ella era muy así, muy dulce con las personas. Y no tenía nada de ella. Ella tenía cualquier cosa, si usted la necesitaba, ella se la llevaba. Ella quería mucho a Fidel, a Raúl y a otros compañeros de ella, pero mayormente era Fidel. Era Fidel. Ella jugaba con los niños y se metía con las personas, con cariño. Usted la veía por primera vez y usted le cogía cariño. A fines de marzo de 1964, el Che se reunió en su despacho con Manuel Piñeiro Lozada, José Martínez Tamayo, Papa, Dama Soles Calle, Ulises, y Tamara Bunke, Tania, a quienes explicó la misión clandestina a desarrollar en Bolivia. En enero del 2002, tuve el placer de conocer a Ulises Estrada. Ulises me dice, la tarea más importante que le habían asignado el comandante Manuel Piñeiro Lozada Barbarroja, fue la de preparar a Tania. Él había tenido la suerte, el concepto de compartir sentimentalmente una relación. Se enamoraron y ese fue un momento muy importante para su vida. Tengo un regalo, que es el libro de Barbarroja, en el que me hace una dedicatoria, que la tengo presente, tengo otro regalo sorprendente, que es la primera edición del libro Tania la guerrillera inolvidable, que es el primer libro que se escribe sobre Tania con el prólogo de Indy. Hay un relato muy lindo de Ulises con relación a ese episodio de la vida de Tania. Hay razones y más que sobraba para entender esa admiración que tenía Ulises, no solamente sentimental, sino una admiración muy importante desde el punto de vista de toda su personalidad con relación a Tania. Ella le envía una carta a sus padres. Si no me roban a mi negrito antes de que yo vuelva, entonces me voy a casar. ¿Se habrá enseguida mulatitos? No sé, pero sería muy posible. ¿Qué aspecto tiene? Flaco, alto, bastante negro. He olvidado lo más importante, muy revolucionario. Y quiere también una mujer muy revolucionaria. Habían momentos que Ulises relata con mucha fuerza, que son los momentos en que ella le canta con su guitarra, acompañada de su guitarra, de la corión. Hay una canción que evidentemente los marcó, entre otras están las canciones argentinas, pero hay una especialmente que Ulises recuerda con verdadero interés que era cuando cantaba Las Noches de Moscú. El 9 de abril de 1964, con pasaporte cubano a nombre de Aide Videl González, Tania partió de La Habana con destino a Praga. El objetivo fundamental consistió fortalecer su leyenda como Vitoria Pansini-Angelini, de padres alemanes, nacida en la zona del Tirol. Viajó a Holanda como Marta Iriarte López, turista argentina, profesora de gimnasia que impartía clases privadas a mujeres y niños. Debía conocer lugares, costumbres, supuestos amigos, vínculos con personas que pudieran mostrar como sus padres y tomar fotos. En relación a mis padres, he hablado dos o tres veces por teléfono y les he escrito. Te podrás imaginar cómo insistía en que los vaya a visitar o que ellos podrían visitarme a mí y qué hace mi novio y por qué estaríamos tanto tiempo separados y por qué no nos casamos. Si supieran lo cerca que he estado de ellos, apenas unos cientos de metros de donde trabajan, de donde viven. Hasta he visto los edificios. X investors, ¿C possibly menos, capOOOOOOOOOOOOS ¿Cuál es lo que cancelled? ¿Cuál es lo que playing? Yo preciente a visitar, eh愛, la pregunta que te empieza a visitar. Ida ha llamado a visitar. Y la 17richten a visitar. Y luego se ha den ratificio. Y de proband away東 ya he se Quickly se settlemento, y ven de ella Agreement de ella si responde a visitar, y si responde algo de ella, le concorda, No, 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 no. La leyenda de Vitoria Pansini fue descartada y fue necesario elaborar una nueva. La leyenda de Vitoria Pansini fue descartada y fue descartada. La leyenda de Vitoria Pansini fue descartada y fue descartada y fue descartada. En términos de inteligencia, es una biografía inventada. La leyenda de Laura Gutiérrez Bauer nació en Praga. Tania, junto con el oficial de inteligencia cubano que la atendía, redactaron una historia de vida que le permitiría, luego de desarrollar su trabajo en Bolivia, basándose, por supuesto, en hechos reales, pero modificados en función del objetivo que se estaba buscando. Según esa leyenda, Tania es oriunda de Buenos Aires. Su mamá, alemana, y su papá, de origen cordobés, se conocieron durante un asado que se celebró en un lugar conocido como la playa de Quilmes, de la ciudad de Quilmes, que eso queda en la provincia de Buenos Aires. Su mamá, alemana, y su mamá, Embarca, de Castro, ... a las 10 de la noche tomó en Praga el tren rumbo a Viena donde destruyó su pasaporte de Marta Iriarte y adoptó el de Laura Gutiérrez Bauer con ese nombre partió en tren a París donde gestionó y obtuvo la visa para Bolivia el 5 de noviembre viajó a Lima se inscribió en el Hotel Clarich en donde estamos ahora una estudiante de antropología y del folclor latinoamericano Laura quedó fascinada con el famoso vals que ya se cantaba en ese entonces la flor de la canela perteneciente en letra y música a Chabuca Grande y su interés folclórico, etnológico no quedó tan solamente en cantar los versos y tararear la melodía de Chabuca sino que tan solamente a cinco cuadras del viejo puente de Palo que ahora es el puente Santa Rosa ella caminó hasta el puente que la llevaba como dice la canción del puente El Río y la Alameda que también se interesó por la persona que había inspirado es decir, a la mujer de origen afro-meruano que era muy famosa y que vivía bajando el puente en un barrio pequeño que se llamaba Malambo ahí vivían los negros que venían, digamos, de Ica, de Pisco, de Chincha a trabajar a Lima era un lugar en donde ellos realizaban su cultura y su música entonces pues Laura siguiendo su itinerario viajó al Cusco ella estuvo alojada en un hotel muy cerca de la Plaza de Armas un hotel El Rosedal que ella se aloja allí tiene conversaciones con mucha gente cusqueña conoció con los teatristas importantes entre ellos Guido Guevara y también Noyes del Prado el Noyes del Prado era músico acordeonista y también Nilo Casafranca claro, conoció Sassuaman, Machu Picchu el Valle Sagrado el Valle Sagrado el Juchu y Cusco se llama otro de los restos que es lo más importante que hay en la parte del Cusco ahora, es natural que una mujer interesada en la cultura andina interesada en los orígenes ancestrales nuestros es natural que ella haya subido hasta Sassuaman y de ahí haya pasado a Kenco a Pucapucara que son los grandes monumentos arqueológicos que rodean el Cusco el que entra a Cusco va a ver arriba ahí están los grandes monumentos y de allí para el Valle Sagrado y el Valle Sagrado tiene que haber estado en Pisac que es bellísimo tiene que ir a La Maya a Calca a Urubamba mismo haber recalado en Ollanta y Tambo y además sí se sabe que ella llegó a Machu Picchu ella tiene que haber tomado el tren que se fue de Ollanta a Machu Picchu llega a la estación del tren que va a Puno y entonces ella monta en ese tren que no es el tren de ahora ahora es un tren de turistas carísimos en ese entonces la población se movía en trenes entonces es posible que ella es posible no es real que ella fue y tomó el tren que se fue Cusco pasando por la Raya llegó a Juliaca Juliaca y bajó en Puno y de allí llegó por la frontera de Yunguyo porque hay dos fronteras para ir a Bolivia una es por Yunguyo y la otra por Desaguadero y ella toma la de Yunguyo Yunguyo con Pacabana de Yunguyo toma un burro se monta en un burro y en un burro ella va a llegar a Copacabana y ella ya está en Bolivia pues no así termina la tercera parte de esta historia justamente cuando Tania ingresa a Bolivia con las órdenes de crear una red urbana de apoyo a la guerrilla que pronto llegaría a territorio nacional Tania tiene un trabajo muy delicado y peligroso infiltrarse en las más altas esferas del gobierno y la élite paseña que por tradición siempre fue de carácter reaccionario no cabe duda de que esta mujer tan joven hermosa y carismática supo estar a la altura de la misión que se le encomendó y ello se debió a una de las razones más profundas la de ser consecuente con sus ideales hasta el punto de dar la vida a por ellos en el siguiente capítulo estaremos viendo como Tania logra introducirse a los altos mandos del gobierno de Barrientos además como se relacionará con el movimiento artístico paseño con sus frecuentes visitas a la famosa Peña Naira entonces será hasta la próxima con un nuevo capítulo de la serie documental Historias de Ita Relatos Inéditos de la Vida de Jaide Tamara Bunke por Bolivia TV permiso aquella canción tan triste que el río grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró Tania 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 el pueblo tiene color Tania Tania Tania